Saludamos ya acá en el estudio en Guayaquil a Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, quien le dé la bienvenida. Gracias por acompañarnos a Asamblea. ¿Qué tal Liz? Buenos días. Un saludo para los televidentes. Bueno, como decía, son algunos los temas que quiero analizar con usted de coyuntura en la Asamblea y quiero empezar por el caso de Sofía Spín. Parece que el análisis de la destitución de la legisladora incluso tambalea la estabilidad de algunos bloques. ¿Y lo digo por qué? Porque Alenza País ha reconocido estar dividido, no tiene una sola postura frente al tema. Por otro lado, fue un legislador de Creo quien hizo la denuncia, Esteban Bernal, y sale un legislador de Creo Fuerzo Villamar a criticar la propuesta que hizo uno de sus cuidearios, el asambleísta Flores, al proponer que sea con 91 votos a favor, lo que conlleva la destitución de un asambleísta. Considerando todo este escenario, ¿usted cree que se puedan lograr o completar esas 91 voluntades para proceder a una destitución de Sofía Spín? Bueno, primero es vergonzoso que la Asamblea Nacional se encuentre atravesando esta triste situación y es necesario un proceso de autodepuramiento. Una comisión de la Asamblea realizó una investigación, se cumplió con las normas de debido proceso y remitió al Pleno en general un informe que sugiere la pérdida de la calidad de asambleísta de la señora Spín. Ahora, entre comillas, un vacío en la ley nos llevó a que se necesiten 91 votos en lugar de 69 o 70 votos, que es una mayoría absoluta, forma en la cual la Asamblea Nacional tomó una decisión. Ahora, los responsables de fondo, si es que el día de mañana a las 4 de la tarde, como estamos convocados para tratar este tema y el tema del asambleísta Vallejo, no tiene una decisión final, exclusivamente va a ser el bloque de Alianza País, bloque en el que encontramos a los señores correístas y a los señores morenistas. Pero la legisladora María José Corrión del bloque de Alianza País ya reconoció que todavía no había una postura definida que habrían ciertas divisiones en torno a cómo votarían. Bueno, ante las irregularidades, el país debe tener claro quién tiene una posición definida y quién no tiene una posición definida. En lo que respecta al bloque del Partido Social Cristiano, hemos sido claros, hay que cumplir los procedimientos que la ley establece, el debido proceso, y precisamente en función de aquello es que nosotros hemos demandado que el tema se trate lo antes posible. Ahora, esto es cuestión de votos. Se subió el número de votos que se necesita para tomar una decisión que no puede ir más allá de lo que recomienda el informe de la Comisión, que es la pérdida de la calidad de asambleísta. Pero hay las pruebas suficientes porque en la primera comparecencia de la asambleísta cuestionada, ella decía que no había las garantías para su defensa, que no se le dio esa oportunidad. Se le ampliaron 24 horas más para que ella presente nuevas pruebas de descargo. En estas pruebas ella ha dicho que entregó documentación donde sustenta que su visita no tenía ninguna anomalía ni nada irregular y se mantiene que fue una visita humanitaria. Entonces, al momento de dar esta prórroga de tiempo, ¿podría inclinarse la balanza de decir, bueno, sí, a lo mejor no son tan contundentes las pruebas y por eso se requiere de más? Bueno, dos conceptos. Primero, que la asamblea ha cumplido con los presupuestos y la legisladora Espín ha tenido la oportunidad de defenderse, tanto en comparecencias como en la presentación de argumentos que permitan solidificar su tesis. Tema dos, en la propia decisión de la asamblea de que el tema se postergue y se trate el día de mañana, queda la puerta abierta a la posibilidad para que ella sustente algún argumento más. De hecho, condición necesaria en el debate es precisamente el que pueda volver a intervenir. Ahora, el tema de fondo pasa por la acusación de una legisladora que visita en una situación poco regular y normal a una ciudadana que está siendo testigo protegido dentro de un proceso penal en el que el líder de la legisladora, el señor Correa, ya hoy ha sido llamado a juicio y es prófugo de la justicia. Por lo tanto, hay un cruce en la función de legisladora en relación con el trabajo que está realizando, obviamente, la función judicial. Y la interferencia es uno de los argumentos, más allá de la poca claridad en la que se dio la visita y el cumplimiento ético de su función de legisladora, lo que hoy la tiene en frente a esta acusación. ¿Pero y qué precedentes se va a marcar en el país y en la asamblea si es que, desde su punto de vista, teniendo todos estos argumentos claros, mañana no se completan los 91 votos? Bueno, vergonzoso para la asamblea, una vez más, la capacidad de fiscalización de la asamblea no sirve para absolutamente nada, como hay que decirlo, es lo que se ha suscitado durante todo este año y medio de periodo legislativo, tanto en la presidencia del señor Serrano como en la presidencia de la señora Cabezas. Y al final del día, Luis, un falso espíritu de cuerpo, de alianza país, porque para defender a Correa y para defenderse entre ellos, allí sí no hay discrepancias y votan en conjunto y el Ecuador el día de mañana tendrá la oportunidad de determinar si efectivamente ellos van a actuar responsablemente o simplemente van a seguir cuidando sus espaldas y sus intereses. Ahora, hay otro tema pendiente, el caso también de la asambleísta Norma Mayejo, acusada de cobros indebidos. Mientras se realiza el proceso con ella, surge una nueva asambleísta cuestionada, también Teresa Benavides, que también se está analizando si hubo o no el cobro de diezmos, pero ¿qué hacer como asamblea? En algún momento se planteó hacer una investigación general para todos los integrantes de la asamblea, para no estar de caso en caso y determinar quiénes han incurrido en esta práctica de cobros indebidos o no. Bueno, efectivamente la asamblea tiene que llevar adelante una investigación que englobe y que resuelva la situación de manera general, precisamente por la respetabilidad de esta función del Estado y por tranquilidad y respeto con el país entero. Ahora, si bien es cierto, cada caso en particular se investiga en función de una denuncia y de los hechos que han sido aportados, esto no exime la posibilidad de que se haga un análisis general en función a los asesores de los legisladores, sus manejos económicos y sus cuentas, y obviamente la propia actividad y el manejo económico de cada uno de los legisladores. Pero en el tema de fondo de la señora Vallejo, hay una acusación clara, también hubo la sustanciación de una investigación, y obviamente ella tiene que comparecer a la sesión respectiva para poder ejercer su derecho a la defensa, y también hay un informe que recomienda por falta de ética la pérdida de su calidad de asambleísta. Bueno, esos temas todavía que están con respuesta pendiente, ella dijo que estaba enferma y que por eso no se había podido presentar, queda pendiente todavía su comparecencia. Pero mientras en la Asamblea hay posturas divididas en torno a cómo se debe actuar en estos casos, dar paso o no a una destitución del cargo. Por otro lado, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabeza, propone este acuerdo nacional por la gobernabilidad, apostando a crear espacios de diálogo, a construir un nuevo país a través de los mismos. ¿Qué futuro le ve a usted a esta iniciativa? Bueno, la Asamblea Nacional y la señora Cabeza tienen que entender que el norte de un diálogo es una agenda programática determinada, sobre temas importantes, los temas que verdaderamente le interesan a los ciudadanos, como por ejemplo, que pase la reforma para eliminar la tabla que permite el porte de drogas, que pase la reforma para que los delincuentes no tengan más derechos que las víctimas y entren y salgan de su casa, perdón, de la cárcel como que si fuera su casa. Normas que permitan dinamizar el mercado laboral. Esos son los temas de fondo, esos son los temas sobre los cuales tenemos que trabajar y discutir, y no vergonzosamente. Primero, procesos de autodepuración o de fiscalización fallidos, y más aún, diálogos que en el fondo no nos están llevando absolutamente nada. Ahora, hay temas importantes que le corresponden a la Asamblea incluso comenzar a tratar también a partir de esta semana, como la reforma presupuestaria que ya llega a la Comisión para el Análisis, y partiendo de que es una proforma que asciende a 31.318 millones de dólares, con una necesidad de financiamiento de más de 8.000 millones de dólares, y subsidios tanto sociales como de combustibles que sobrepasan los 7.000 millones. ¿Qué preocupaciones tienen ustedes en torno a esta proforma como bloque legislativo? Bueno, a título personal considero que es una propuesta un poco clara, y lo coherente con el país, y la responsabilidad con el país es precisamente dejar las cosas totalmente establecidas. Voy a citar un ejemplo. Se establece la posibilidad de recordar al menos 1.000 millones desde la operación de las empresas públicas, empresas públicas que han estado prácticamente quebradas 10 años, que no han generado absolutamente nada. De la noche a la mañana en un solo ejercicio fiscal decir que van a generar 1.000 millones, yo creo que es mentira y que es demagógico con el país. Y ese tema tenemos que dejarlo establecido claramente. Cito un ejemplo en un modelo de gestión. Por ejemplo, a nivel nacional para la contratación de un sistema de control de tránsito puntualmente en radares, hubieron propuestas para que eso no le cueste un solo centavo al Estado ecuatoriano. No solo que no fueron a un modelo que es manejado en Guayaquil, que la inversión lo hace el privado, que el control lo hace el privado, y que inclusive participa la ciudad en lo que genera esa operación. Eso en el Ecuador entero no se pudo hacer, seguramente porque querían comprar los radares al precio y sobreprecio como hemos estado acostumbrados. Pero ahora, regresando al tema de la proforma, encontramos que, por ejemplo, que rubros que están mucho más arriba de la inversión en salud y educación. Esos son precisamente los temas de manera general y conceptual que tienen que ser analizados a partir de hoy en la comisión respectiva. Precisamente hablando de eso, el rubro destinado a entidades de educación superior registra una reducción de 1.443 millones en septiembre del 2008 a 1.297 millones para el próximo año, lo que quiere decir 145 millones menos. Esto va a golpear a las universidades como la Central, la Universidad de Guayaquilacá, la Universidad de Cuenca, por mencionar tres ejemplos. ¿Se podrá lograr así lo que se viene ofreciendo, que es aumentar el cupo en las universidades, potenciar estos centros de educación, ampliar la capacidad del cupo para que más chicos puedan estudiar? Bueno, es precisamente uno de los desafíos de la comisión, porque no se puede aprobar una proforma que no apuntarle temas sensibles e importantes como la educación y, por ejemplo, como la salud. Esto no pasa por cumplir con la norma constitucional y poner allí una coma o un punto más para poder estar sobre el cumplimiento de la norma. Es precisamente esos conceptos de fondo, Liz, que usted acaba de señalar, los que tienen que ser analizados en detalle, precisamente para que la composición general del presupuesto sea real, porque no olvidemos que el presupuesto general del Estado es el instrumento de trabajo que va a permitir que se generen los bienes y los servicios necesarios que directamente están vinculados con el día a día y la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Por ahí otro tema que no puedo dejar de preguntarle acá y es saber qué hará su bloque luego de que se escucharon y se van a seguir escuchando comparecencias en torno a establecer responsabilidades por la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, que hasta el día de hoy no permiten todo lo que se ha escuchado determinar una responsabilidad concreta de quién o quiénes ayudaron con la fuga de Fernando Alvarado, ni tampoco conocer dónde está. Bueno, el señor Alvarado hoy es un prófugo de la justicia y eso es una vergüenza para el país entero. Ahora, la Asamblea Nacional se sigue equivocando de comparecencia y comparecencia, de justificación y injustificación. El tema de fondo pasa porque la investigación que se está sustanciando en la Fiscalía General del Estado tenga responsables. Liz, la situación no pasa porque alguien haya renunciado o porque funcionarios de segunda o de tercera o inclusive se pretenda señalar en aquellos que nada tuvieron que ver responsabilidades y pierdan su plaza de trabajo. Aquí alguien importante tiene que asumir la responsabilidad y tienen que haber detenidos y tienen que haber presos porque aquí hubo complicidad. Por ejemplo, si revisamos el monitoreo del dispositivo, la cadena de alertas, en los últimos días 47 alertas, en un periodo largo más de 200 alertas y nadie sabía nada y de uno pasa la pelota hacia otro. Aquí funcionarios de primer nivel tienen que estar sancionados y tienen que estar involucrados por complicidad en la fuga de este sujeto que tanto daño le hizo a la comunicación del Ecuador. Pero hasta ahora a todos los que han acudido lo que han hecho es deslindar su responsabilidad y explicar cuál era su participación dentro de quizás esa cadena de custodia, por decirlo de alguna manera, de Fernando Alvarado. Y hasta ahora, pues cada uno a lo que ha hecho es salvar ese trabajo. Y ustedes como Asamblea solicitaron esas comparecencias para también desde legislativo pues aplicar una sanción de responsabilidad a quien la tenga. Incluso en algún momento se habló de poder ir a juicios políticos. ¿Es una posibilidad que se mantiene, que se consigue conversando quizás en los pasillos de la Asamblea? Bueno, estas comparecencias permiten dos temas. Primero, tener un espectro claro y poder generar un ambiente documental que permite inclusive requerir más información para llevar a una responsabilidad política que es parte de la competencia de la Asamblea. Pero el tema de fondo pasa porque aquí tienen que haber detenidos, aquí tienen que haber presos y tienen que haber procesamientos porque hay que asentar un precedente. Claro está, estas comparecencias de una u otra manera pueden coayuvar a generar nuevos pedidos de información. Pero el tema de fondo pasa porque obviamente la justicia a través de la fiscalía de manera independiente haga su trabajo y podamos al fin de estas comparecencias tener los elementos necesarios para hacer un real control político que tiene que ir más allá inclusive de que alguien sea llamado a una comparecencia o que alguien pueda ser procesado a través de un sustanciamiento político. sino que se exija que la justicia realice su trabajo y no solo funcionarios de segundo o de tercera pierdan su empleo como es lo único que ha ocurrido. Pero ¿hasta cuándo van ustedes a recibir estas comparecencias a seguir recabando información en el pleno para ir a tomar una decisión? Esta semana estamos convocados para que este ciclo de comparecencias termine ya en función de eso existirán más elementos de juicio pero nosotros tenemos que llegar obviamente a todo lo que he expresado acá sea una realidad dentro de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía. Bueno y estaremos pendientes de esa actuación de la Asamblea. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí de Asamblea y a las desayunas de 24 horas.